El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental han tomado la determinación de iniciar el calendario educativo del 2021 bajo el modelo de alternancia, incluyendo la presencialidad, que ya se da en algunos planteles educativos, como el de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa. Buenos días, chicos. ¿Cómo se siente con este nuevo trabajo de alternancia que ya podemos venir así sea un día de la semana a la escuela? Dime, Joan. Muy bueno, profe, porque estamos en clase y estamos con otros compañeros. Desde la Secretaría del Departamento se solicitó que este año iniciáramos en alternancia todas las instituciones educativas y para ello cada una de las instituciones debería plantear un modelo de alternancia. ¿Cuál es este modelo? Una estrategia educativa y al mismo tiempo administrativa, de forma que las instituciones pudiesen garantizarle a todos los estudiantes el derecho a la educación en una forma acomodada a las condiciones y las necesidades de cada institución. Hasta el momento todas las instituciones del municipio tienen los protocolos aprobados. En las sedes educativas rurales estaremos entonces también acompañando de forma aleatoria estas escuelas, verificando también y mirando cuáles son todas las necesidades. Las responsabilidades civiles de las instituciones educativas, así como las obligaciones penales de los docentes directivos que trae la implementación del modelo de alternancia, ha generado dudas. Porque podrían verse vulnerados los derechos laborales, al igual que la salud e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa. La resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en los que se habla de los protocolos generales de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, no se estarían cumpliendo a cabalidad. El asunto es la presencialidad de nuestros hijos al colegio. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Se nos está entregando como padre de familia un consentimiento informado donde a mí no me dice nada frente al retorno a clase de mis hijas. Antes, por el contrario, se me están endosando como padre de familia unas responsabilidades que son inherentes, que son directas de la institución educativa, mientras mis hijos permanezcan en la institución. Eso está contemplado en el Código Civil. Siendo consecuente con lo que he dicho, no estoy de acuerdo. Porque es necesario que todos los docentes del país conozcan toda la información y las implicaciones legales, penales, civiles y disciplinarias que se tienen o que tiene que asumir en el momento que voluntariamente decida retornar a clase con los estudiantes. Así como voluntariamente acepta ir, voluntariamente tendrá que responder ante el Estado. Y nosotros los docentes hoy, frente a ese tema, estamos totalmente desamparados. Entonces no podemos ni colocar en riesgo la vida, la salud de nuestros estudiantes y colocar en riesgo la vida de nuestros docentes por no conocer o por no informarnos frente al tema como tal. Así mismo sabemos que a nivel municipal ha habido mucha consternación y sabemos que muchos padres de familia, unos a favor, otros en contra. Al mismo tiempo sabemos que algunos docentes han manifestado su inconformidad para iniciar labores, otros también muy contentos de iniciar su trabajo en las aulas. Aunque hay maestros que están en desacuerdo, pero tenemos que saber que la gobernación de Antioquia es el ente territorial certificado y que por esta razón los parámetros que establece la Secretaría para el funcionamiento del retorno a las clases es un tema de que ya no depende a nivel municipal la decisión de iniciar. Es un tema más que desde el departamento se ve abocado a iniciar este proceso de alternancia. En la Caldasia la alternancia fue aprobada y están trabajando dos días en casa y tres presenciales. En el caso del Centro Educativo Rural La Venta tienen 13 sedes, todas 13 están trabajando cuatro días en la semana. Como en algunas sedes las madres de los estudiantes no firmaron el consentimiento, el día viernes los maestros lo dedican para elaborar los talleres. La institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia están asistiendo en alternancia los estudiantes del grado 11, primeros, preescolar y formación complementaria. En total de alternancia están asistiendo 353 estudiantes y son 1.100 quienes continúan con el proceso educativo mediante la virtualidad y a través de talleres. En la institución educativa rural Hyper-A los protocolos de bioseguridad fueron también aprobados. La Gobernación y Secretaría de Educación Municipal tienen el compromiso de garantizar el personal de aseo, lo cual está en proceso. Los estudiantes del grado décimo y once se encuentran asistiendo mediante la modalidad de alternancia, al igual que los grupos de primaria, a quienes se les está atendiendo de manera individual para poder hacer la caracterización y diagnósticos del año 2021. Para el caso de la institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez, los grupos de once están en alternancia. Para los demás grupos se está evaluando la posibilidad según determinen los padres. Buenas tardes.